Precisamente para la edición 49 del Festival Internacional Cervantino, Coahuila tendrá participación con 590 artistas del Estado en 65 actividades artístico-culturales del día 13 al 31 de octubre en Guanajuato. La Secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil, quien usted vio en pantalla, y la Directora General del Festival, Mariana Aymeric Ordóñez, informaron que inaugurarán el evento la Orquesta Sinfónica del Desierto y el grupo cubano Bam Bam, representante de la República de Cuba, país invitado. Coahuila tendrá la oportunidad de representar ante el mundo exposiciones fotográficas del desierto, eventos de danza folclórica, cine, teatro, el módulo del Museo del Desierto con réplicas de dinosaurios, así como la Ruta de Vinos y Dinos, además de la gastronomía y las bondades de sus siete pueblos mágicos. Así que, bueno, pues si usted tiene la oportunidad de seguir a través de las redes sociales también este Festival Cervantino, hágalo y disfrute a la distancia de este espectáculo.